Y poniendo respeto a Alfredo Ducho, en la Pupa ¿Qué estás escuchando? Ducho, vamos Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alto roteo Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Recuerdo muy bien la noche De nuestra primera vez Nos amamos hasta el cansancio De caricias y abrazos hasta el amanecer Y se detuvo hasta el tiempo Y nos quisimos morir Pero todo se acaba, desde morir no hay nada Y hoy ya no estás aquí Y me hace llorar El cruel silencio que me trae tu voz Tus manos suaves en las alas del viento Tu risa fresca, tu perfume y tu aliento Y me hace llorar Cuando recuerdo tus ojos, tu piel Lo que yo viera por estar contigo Y a tu amor haberme sido fiel Y en esta soledad todo me habla de ti Y me hace llorar Y me hace llorar Aunque han pasado los años Me parece que fue ayer Y así me haga más daño Vivo recordando Quiero volverte a ver Y me hace llorar ¡Vivo recordando! En mi corazón Amor, quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás me marche para verte nunca más Pero jamás morirá este amor por ti Amor, tus padres no lo pueden aceptar Con razón, me juzgan por haber llegado a ti Y amarte, estando casado ya Dime tú, ¿qué hacemos con este amor prohibido? Pejamos porque estoy comprometido y nada más Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Sabes que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos tanto amor Pretenderte olvidar es morir Todo lo que das es felicidad Pretenderme olvidar tú jamás Tantas cosas tú las recordarás Yo, yo daría mi vida por ti Pero no, no me pidas No me pidas que escoja Quay, por lo que yo Para que deseo tu boca Para que quiero tus besos Para que miro tu cuerpo Para que tantos deseos Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Si tú nunca me has amado Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma, tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarras Para que me desgarras Sin razón Para que acabar mi vida Para que Quay, por lo que yo Quay, por lo que yo Una vez más de ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuidado, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mi tanto y lo perdí Te puedo comprender, lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo, no acepta nuestra relación Ve ya no llores más, olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar Algunos viven juntos por mera coincidencia Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Hay otros que viven en su mundo de riqueza Y se olviden que lo más importante es el amor Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque notamos tanto amor Nos tienen envidia porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque compartimos hasta el dolor Música 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 No sé que tiene en tus ojos No sé que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo DJ Maus DJ Maus MG Odeskubor MG Odeskubor No sé ni los Música 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 Música